Mi amor, te quiero desear feliz cumpleaños, recuerda que eres mi mejor amiga y que siempre va a estar contigo de corazón. Te deseo lo mejor de este mundo para ti y que me desiste en Maracol me bendiciones. Te amo demasiado, salgas adelante y que cada día cumples demasiados años más para que seas una gran mujer. Te amo, pasará bien mi vida, te amo, te amo, te amo mi mejor amiga, te amo.